Esto lo hacemos para que ustedes sientan esa confianza, acercarse, para que cada vez tengamos más vinculación entre nosotros. Y bueno, reiterar el compromiso y el trabajo, tanto de una servidora como presidenta municipal, como de nuestra presidenta honoraria María de la Barrera, en seguir trabajando por las familias cholultecas. Eso es lo que nos preocupa y lo que nos está ocupando el día de hoy. Tan es así que por eso agradezco también la cercanía de nuestro subgerente de Licosa.